hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la frit cocktail amigos y vamos a hacer el reto de la escalera amigos comenzando por un pesito y a ver hasta dónde podemos llegar amigos le hemos echado 1500 de aquí de las fresitas amigos hace falta solamente una es esta de aquí para poder llevarnos el bonus así que pues vamos a darle amigos le vamos a ir dando de 55 tiradas vamos aumentando 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 y a ver hasta dónde podemos llegar amigos así que pues también igual vamos a tratar de llevarnos la fresita a ver si acaso llega a salir amigos lo que sigue estando bueno amigos es el bonus el bonus desde ayer está de 600 pesos amigos y hasta ahorita no lo ha soltado entonces desde ayer o desde antier no no recuerdo bien desde cuándo pero ya tiene días así tiene días así estando de 600 pesos y hasta ahorita nadie se lo ha ganado amigos así que pues vamos a ver a ver si acaso nos toca amigos a ver qué pasa ahorita ya estamos de dos pesitos amigos tenemos la primera recita lo malo es que estamos apostando bajito de todos modos vamos a ver cuánto premio nos da 60 pesitos muy bien esta creo que es la tercer tirada no sé si ya me confundí o no amigos vuelo a perfume de mujer mi sobrina me echó perfume de mujer y traigo ese olor de su perfume ustedes qué opinan al respecto ahí está le ganamos es amigos a ver por ahí me dijeron que cuando empieza a parpadear una luz así como aquí en este caso que es que te regala una tirada vamos a acalarlo a ver si es cierto amigos fallo no sé si lo hice bien así como él me dijo pero me pusieron por ahí en un comentario que cuando parpadea así una lucecita que está parpadeando parpadeando es porque te va a regalar una tirada que te va a regalar más bien una doblada pero en este caso no no salió o no sé si si a lo mejor tengo que volver a doblar del mismo lado porque ahí lo cambié al lado izquierdo entonces ahorita si vuelve a salir amigos lo vamos a intentar de nuevo y vamos a ver qué pasa creo que de dos pesos ya me pase vamos a ponerle de tres pesos ahí va tres pesitos cada fruta amigos vamos a darle a ver vamos a intentar doblar ahí está le ganamos esa muy bien vamos a seguirle se repitió la manzanita vamos por por el lado izquierdo y hasta me trabé amigos ahí está le volvemos a ganar creo que esta es la tercer tirada a ver si no ya me confundí también muchas de las veces que juego así el reto de la escalera amigos se me confunden las tiradas de repente hay veces que me brinco hasta no sé por ejemplo ahorita estamos de tres pesos de repente le brinco a cinco pero bueno ahorita ya vamos por cuatro pesitos ahí va cuatro pesitos amigos ni se alcanza bien a ver bien la la calaverita esta a ver dejen volteo poquito la cámara para acá ahí así ahí así amigos ahí está y era ni me había fijado que salieron los siete creo que esa era la primer tirada amigos vamos por la segunda vamos por la última tirada amigos ya para aumentarle a cinco pesitos a ver voy a intentar doblar amigos ahí está le alcanzamos a ganar vamos ahora entonces por cuánto seguía ya ni sé seguían cinco pesos ve nomás se me va el rollo amigos de plano se me va el rollo vamos por cinco pesos ahí va cinco pesitos amigos vamos a ver si le podemos ganar este pues así haciendo el reto de la escalera amigos hay ocasiones en las que si le hemos podido ganar pero también hay ocasiones en la que de plano nos ha quitado todo el dinero ahorita de momento le hemos sacado una sola fresita vamos a ver si le podemos sacar más y que nos suelte buenos premios amigos ojalá lleguen a salir cuando estemos apostando un poquito más alto para que suelte pues buenos premios ahí está la sandía cien pesitos vamos por seis pesos ahí va seis pesitos amigos mira nomás la primer tirada amigos y nos sale una fresita vamos a ver qué premio nos da mira nomás soltó ahí los siete doscientos ochenta y dos pesos amigos creo que estuvo bueno el premio así que pues vamos a seguirle a ver vamos a intentar intentar doblar ah ya no regreso última tirada de seis amigos con esta ya nos vamos a siete pesos ahí va ahí va siete pesitos amigos siete pesitos y todavía tenemos los mil quinientos pesos con lo que empezamos amigos así que yo creo que vamos bastante bien esta es la cuarta tirada amigos mira nomás otra vez una fresita amigos ojalá nos pague ahora sí con las grandes nada va a soltar las medianas doscientos diez pesos doscientos diez pesos está bien buen premio vamos por la última tirada así de siete pesos ya con esta le aumentamos a ocho ahí va ocho pesitos cada fruta amigos tenemos mil cuatrocientos ochenta y un pesos creí que se iba a alcanzar a pasar a la sandía amigos cuarta tirada cuarta tirada una más para aumentarle a nueve ahí va última tirada ya con esta le aumentamos a nueve pesitos no salió nada bueno ahí va nueve pesitos cada fruta amigos ahí está la estrellita muy bien ciento ochenta pesitos esta es la cuarta tirada una más y vamos por diez pesos nada bueno nomás una estrellita esa fue la única buena vamos por diez pesos amigos ahí va diez pesitos amigos ahora sí que empiece a soltar las fresitas amigos o el fruit cocktail también ya ahí de diez pesos ya está bueno cuarta tirada última tirada amigos no más no soltó nada bueno vamos por once pesos ahí va once pesitos once pesitos me trabo once pesitos amigos muy bien una sandía amigos doscientos veinte pesos vamos a seguirle está la última tirada amigos Nada, vamos por 12 pesos Ahí va, 12 pesitos amigos, a ver si ahora sí suelta lo bueno Lo malo es que nos está bajando el crédito amigos, nos quedan 800 pesotes Cuarta tirada Vamos por la última tirada amigos, esperemos que esta suelte algo bueno Nada, vamos por 13 pesos Está un poquito complicada la máquina amigos Cuando estábamos apostando bajito, sí que salieron algunas fresitas Y ahora ya que estamos apostando alto, no quieren, no quieren salir Ahí va, primer tirada amigos, nos quedan 552 pesos todavía Todavía pudiéramos hacer algo Vamos a ver cómo se comporta la máquina de aquí en adelante A ver si ahora sí, esperemos que ya empiece a soltarlo Bueno amigos, porque nos está bajando todo el crédito Ahí están los 7, 260 pesos Esta es la cuarta tirada Vamos por la última tirada No más no Vamos por 14 pesos Ahí va, 14 pesos amigos, vamos casi casi perdiendo mil pesos Vamos a ver si nos recuperamos amigos O de plano nos quita todo Tercer tirada amigos Muy bien, por lo menos salió una naranjita Saliéndonos esas frutas de las medianas amigos Nos vamos medio recuperando Medio, pero cuando salen estas Nos vamos para abajo Es la última tirada de 14 Ya con la próxima Vamos por 15 pesos Sale, vamos a darle 15 pesos Y se me puso 16 Así lo vamos a dejar amigos Vamos a seguirle dando Yo creo que así le vamos a dar ya el resto de lo que queda A ver, voy a intentar doblar ahí Y se regresó amigos Ahí está la estrellita, muy bien 300 pesos Suelta una fresita, mendiga máquina No quiere soltar nada Nada Amigos, se me hace que nos queda para la última tirada Nos quedan 70 pesos ya no más No puede ser Voy a intentar doblar A ver, ahí nos llevamos 60 Creo que con eso ajustamos una tirada más Vamos a darle Nos quedaron 9 pesitos no más No amigos, de plano No se armó No se armó nada amigos A ver A ver Recuperamos los 30 Voy a intentar doblar igual Del mismo lado Lado izquierdo No amigos, se fueron Pues no amigos No quiso soltar nada Última tirada del Fruit Cocktail Pero no va a salir Pues no amigos El día de hoy de plano No nos tocó la suerte De poder ganarle a la máquina Al principio sí que le íbamos ganando Pero muy poquito Casi no soltaba nada Pero no se quiso dejar Por mi modo amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que amigos Pues si más que decir Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós